Creo que vamos a ir directamente con una nota porque se viene la fiesta de la Capital Nacional Deportista que estamos aquí en el mes de octubre. A ver si la tengo a la Secretaria de Deportes, Adriana Rincón, en línea. Si me escuchás, Adriana, buenas tardes. Armando, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos? Bien, bien, bien. Bien, Adriana, bueno. Antes de ir a la Semana del Deportista, que es espectacular, vivimos una semana bárbaro con los adultos mayores en la plaza. Ayer un torneo de tejo espectacular. ¿Cómo se vive todo esto? Sí, la verdad que muy contentos. Bueno, la semana pasada fue el Día Internacional del Adulto Mayor y tuvimos una actividad en forma conjunta con el área de adultos mayores, que está a cargo de su director, que es Rubí López. Así que, bueno, estuvimos ahí en la plaza compartiendo, realizando actividades donde, bueno, los adultos jugaron al tejo, jugaron al tapo, al yucón, hubo actividades recreativas, de baile. Estuvieron los chicos del profesorado también. Estuvieron colaborando y participando ahí, así que pasamos una hermosa tarde. Bueno, y ahora se viene el gran mes, digamos, de la Fiesta Nacional del Deportista. Vamos a recordar un poquito la agenda, que es importante, ¿no? Sí, se viene... Bueno, en realidad la agenda comienza desde un poco antes, desde el fin de semana antes de lo que es la Semana del Deportista. Comienza el fin de semana ya desde el 11 de octubre, que es feriado. Ahí comenzamos con un encuentro de minibaje, que está realizado, bueno, por el Club Ártico 9 de Julio, que el encuentro se llama Esperanza y Futuro. Así que, bueno, van a venir muchas provincias que nos van a visitar. Se realiza como una apertura el día viernes en lo que es la plaza, en lo que es alrededor de la plaza San Martín. Pero, bueno, va a comenzar desde temprano, desde las 14 horas ya van a estar en el club y, bueno, va a continuar hasta el día siguiente. Eso es con respecto a lo que es el básquet. Después tenemos el evento de un abierto de golf, que también lo organizan en forma conjunta con lo que es el Rotary. Es un abierto de golf donde van a venir distintos golfistas. Bueno, también va a haber toda una actividad ahí en lo que es el predio de golf, que es Montecitos, que es nuestro predio de Río Tercero. Y también vamos a tener lo que es la actividad del automoto, que se va a realizar en el predio del Automoto Club, donde también van a, bueno, van a ver distintas actividades, como lo que va a ser, tengo acá el ayuda a memoria, porque no me quiero olvidar de nada. Bueno, van a tener, bueno, van a poder mirar cómo giran los autos. Luego va a haber un par de sorteos de algunas vueltitas para poder recorrer el circuito en los distintos autos. Y, bueno, todo lo que son autos, motos, va a estar todo ahí en lo que es el Automoto Club. Así que, bueno, eso es lo que respecta al fin de semana previo a lo que es la semana. Y después ya comenzamos con lo que es la semana de la capital nacional, que comienza el día lunes 14, donde la idea de este año ha sido poder mechar un poco, como quien dice, con los distintos deportes. Y, bueno, dedicárselo un poquito a cuatro deportes. Les vamos a pedir otra. El rugby, el padel, el fútbol y lo que es los deportes de resistencia, como es el ciclismo y el triatlón. Así que, bueno, el día 14 son todas clínicas teórico-prácticas. La gran mayoría van a comenzar el día 14 en lo que es el predio de los zorros. Ahí se va a hacer una clínica teórico-práctica sobre entrenamiento y planificación, que va a estar a cargo de Fernando Herrera, que es una persona muy conocida dentro de lo que es el rugby y lo que es el entrenamiento. Y él va a estar dando una clínica ahí, teórico-práctica, que va a comenzar a partir de las 17 horas. Bueno, con algunas sorpresas que va a tener la gente del rugby, la gente de los zorros, como es, bueno, la presentación de su mascota. Así que, bueno, todo eso va a suceder ahí en el predio de los zorros. El día martes va a ser en el Complejo Gringos Paddle. Nos va a visitar Roby Gattiker, que es un paddlista de hace mucho tiempo, que está, que es uno de los pioneros en todo esto. Si los que les gusta el paddler, los que son gustosos del paddler, recuerdan que había una pareja muy famosa que era la Salgue Gattiker. Así que, bueno, Roby Gattiker nos va a estar visitando. Ya es una de las segunda o tercera vez que nos visita Río Tercero. Le gusta mucho Río Tercero. Así que está muy contento de poder venir. Bueno, él también va a dar una clínica durante la siesta, que es abierta al público, donde la gente se va a poder inscribir ahí en Gringos Paddle para poder participar de la clínica. También es teórico-práctica. Y a las 20 horas va a haber un partido de exhibición. El día miércoles nos visita el Pato Abandoncieri y Rodrigo Mora, donde también vamos a tener una parte práctica, donde los chicos de las escuelitas de fútbol municipales van a poder interactuar con ellos en lo que es el Club Atlético Río Tercero. Ahí es donde nos vamos a juntar el día miércoles a partir de las 14 horas hasta las 17, más allá que es abierta al público. Todos pueden ir a ver, a presenciar, a verlos, a sacarse fotos. Ese día va a ser el club. Bueno, ellos van a interactuar con ellos. Tenemos pensado después que puedan compartir una merienda con los chicos. Va a estar la gente de las dos peñas, que son las peñas tanto de River como la peña de Boca, que van a estar participando y colaborando ahí. Que por ahí charlábamos, bueno, con los chicos de las peñas. Que no es menor que hoy en día podamos estar en forma, trabajar en forma conjunta dos equipos o dos barras que son distintas de dos equipos completamente opuestos, como es Boca y River, y que, bueno, los chicos puedan verlos, ya que hay un denominador común que es el deporte y el fútbol. Más allá de todo eso, creo que es muy lindo poder verlos trabajar juntos y que puedan disfrutar esa tarde todos juntos. Y en el horario de la tardecita, a partir de las 19 a 30 horas, va a haber una charla abierta en el Ampiteatro, donde van a estar Rodrigo, Mora y El Pato, con todo un panel de periodistas deportivos que van a estar ahí, bueno, interactuando, charlando un poco y sacándoles realmente el jugo que les gusta al futbolero, ¿no? Que les gusta escuchar y, bueno, que ellos puedan contar. Y, bueno, quién mejor que los periodistas que tenemos en la ciudad para que ellos puedan interactuar con ellos y conversar y sacar las mejores historias y anécdotas. Y el día jueves terminamos con una clínica también teórico-práctica que la va a estar desarrollando Elisa Lapenta, que es una famosa entrenadora, es triatlonista, que se dedica a esto, a los deportes de resistencia, como es el ciclismo, el triatlón. Ella la va a estar dando en lo que es el complejo de Susana Swander y también va a ser teórico-práctica ahí. Así que, bueno, muchos de los ciclistas ya se han enterado y, bueno, vamos a necesitar de la participación de ellos porque, más allá de que esto sea abierto a todos, necesitamos, bueno, que los deportistas que se dedican a cada uno de los deportes, bueno, estén presentes, colaborando y pudiendo disfrutar de todo esto. Y el día es sábado, que ya va a ser 19. Bueno, después del jueves comienza todo lo que es el quinoto, ¿no? Que se va a realizar ahí en el polideportivo. Como había dicho Martín Cajia, vamos a recrear lo que es un bodegón ahí en el polideportivo. Así que, bueno, vamos a poder disfrutar, bueno, no solo de la buena comida, sino que también de espectáculos y de muchas sorpresas que va a haber. Y el día sábado, 19, va a haber una clínica que la va a estar desarrollando Orsanic, que fue el capitán de la Copa Davis y eso se va a realizar en el complejo La Justina. También es una clínica abierta, teórico-práctica. Así que, bueno, la verdad que muy contentos y con una agenda bastante abultada en cuanto a deporte y sobre todo para todos los gustos y que se van a desarrollar en distintos puntos de la ciudad. Que eso es lo más importante, que es lo que buscamos este año. De que sean clínicas que se desarrollen en los lugares, en cada uno de los complejos, un poquito para mostrar lo que tenemos y también para que los deportistas que nos vienen a visitar o los entrenadores estén más cerca de la gente, ¿no? Bueno, una agenda completa y acorde a la Capital Nacional del Deportista, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, bueno, esperamos que el tiempo nos acompañe, más allá de que hoy nos ha bendecido con una hermosa lluvia que tanto nos hacía falta y tanto necesitábamos. Pero, bueno, esperemos que todo se pueda desarrollar como lo hemos planeado, que es realmente para que la gente y todo el público lo pueda disfrutar en la ciudad. Todo es con entrada gratuita. Así que, bueno, estamos trabajando en esto más que nunca full. Si bien venimos trabajando ya desde hace bastante, pero, bueno, venimos ya haciendo las pequeñas cosas, hilando más fino para que, bueno, esto salga lo mejor posible porque es de nuestra ciudad y es para nuestra ciudad. Gracias, Adriana. La vamos a seguir muy de cerca, muy amable. Bueno, gracias, Armando. Un saludo a todos.